Qué pena que no pudiera ser. Pero mira, ahora estás aquí, dispuesta a conocer mundo antes de decidir si te metes en el convento o no. No, no, esto lo tengo clarísimo, Benigna. Voy a tomar los hábitos. ¡Hija, qué contundencia la tuya! Porque sentí la llamada del Señor. La noche en que murió mi madre, soñé que se me aparecía Santa Thais y me sonreía. ¿Santa Thais? Sí, la patrona de las meretrices. Mi madre era muy devota, era santa. Sí. Ella me regaló esta medallita antes de morir. No sé, siento que me protege. Y que así siga siendo. Pero bueno, siga, sígame contando cosas de ella. Bueno, ¿de qué? ¿De lo mucho que te quería? O de cuando se conocieron, que me dijo que usted fue una de las primeras personas con las que hizo amistad al llegar a Madrid. Sí, sí, sí. Vamos, ella y yo pues nos conocimos en la pensión. ¿En la pensión? Pero usted no fue su primera jefa en el departamento de llamadas del área metropolitana de la... De la telefónica, sí, sí. Pero eso fue después. Ahí nos incorporamos después. Los principios fueron muy duros. Ah, bueno, bueno. Siga, siga, siga. Bueno, pues yo era la dueña de la pensión y ella pues una de las huéspedes más queridas por todo aquel que se dejaba caer por allí. ¿Y cómo hacía frente a los gastos? Bueno, pues con lo que iba saliendo. Ya te puedes imaginar, pues sirviendo, limpiando casas y... ¡Uy, cómo vuela el tiempo! ¡Cómo vuela el tiempo! Ya tengo que irme marchando. Ya, sí, sí, porque es que mi capitán pasa a consulta y yo, claro, pues tardo un rato en preparar los guisos. Además, a ti ya te deben andar buscando las monjas palángelos. Pues yo la llamo. Muy bien. Que tenga buen día. Tú también. Adiós. Adiós. Pero, Gita, mujer, ¿cómo me haces esto? ¡Giterna a mis enfe�os. ¡Gracias a mis en89! ¡Histo a mis em нужно!